Hey que pasa chavales, estamos aquí en Gods of Rome Un juego para móviles como siempre Porque solo subo de móviles en mi puto canal Porque es mi puto canal y hago lo que me salga la polla Próximamente subiré de Xbox, tío La Xbox One, que la tengo ahí Muerta del asco, que haces Bueno, que acabo de empezar a jugar, solo he jugado El tutorial Y vamos a hacer el modo historia, vamos a empezar Estas son primeras impresiones A ver, lo que he visto está Bastante guapo, como empieza Aquí, ¿no? Aquí la aventura comienza Le damos aquí Y esto ya empieza, vale, el néctar se usa para Bueno, alala y esto, tío Que raro, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? No lo entiendo Tenebro el malvado utiliza la vasija del caos Para invocar ecos de almas Que luchen en su nombre Dioses, guerreros, monstruos, nadie está libre de su tormenta Puta madre Eres el único que puede, ¡ah! Es Tenebro y la vasija del caos Mi mente, mi alma, no puedo controlarla Ja, ja, ja Hasta el dios del trono le pertenece a Tenebro Ahora Jamás derrotarás al señor oscuro ¡Muere! Madre mía, me meto en el papel ahí a tope, eh Vale, yo soy el pibe este ¿Cómo se llamaba? No sé, Julio, Julio Contra Tenea Tengo mucha más vida, tío Y más ataque, ¿no? Tengo más en todo ¿Qué cojones? Me la voy a follar Los controles son bastante simples, en verdad Porque es una tablet Y tampoco puede ponerlo muy chumos Tío, los gráficos me encantan, eh Para ser juegos de móvil y eso ¿Table? Están guapísimos Vale, venga, ataque rap Ahí va, ahí va Protégete Haz algo, mierda Le tiro el ataque especial Vale Estaba ahí calladito un momento Pero me estaba concentrando Vale, me protejo Toma Toma Por culo, zorra Ala ¿Cómo es la polla ahora? Me la he fallado, tío Me la he fallado Tenebro tiene a Zeus Esto es desastroso Creo que solo quedamos tú y yo Ascendido Puta madre Cuanto más combatas Más crecerá tu poder Y a medida que este se incremente Se incremente Podrás invocar almas más poderosas Para luchar a tu lado Es la única forma de tener al tenebro Vamos Vamos aquí, cojones Atlas Tu puta madre Curar Me cura, me cura Ahí va Y si no me curo ¿Qué cojones? Tengo un mazo de vida ¿Para qué me voy a curar? Tengo más que lo demás Hostia, que voy a apuestar Los paisajes estos, tío Hostia Este tiene pinta Tu puta madre ¿Qué es eso? Cacho, bicho Vale, ataques fuertes Ataques fuertes Estoy protegiéndome, coño Hostia, hostia Tú, pero dale, dale Ataque especial de esos chumbos tuyos Ya está, muerto, muerto Este muere, este muere Muere Es easy Sí, de momento sí, sí Desliza para más información Golpes infligidos 16 Golpes recibidos 5 Combo sí Infligidos 4 Combo Combo más alto 7 Nivel 2 Mandado aquí más zocosaje No entiendo nada No entiendo una puta mierda, tío Tu templo se ha incrementado Vamos al templo de las armas Para invocar a nuevos aliados De esto no creo que haga serie Como estoy haciendo de Sniper Fury Pero algo, algo subiré Aquí encontrarás Artefactos encantados Conocidos como esferas Solo un encendido Es decir, tú Será capaz de usar Esferas sagradas Las esferas son valiosas Algunas contienen los ecos De las armas de luchadores Poderosos Resonando a través del tiempo Y el espacio Y otras guardas Recursos vitales Para ayudarte en tu aventura Joder, suena todo Súper épico, ¿sabes? Son como cofres, tío Tú los abres Te dan algo Pero es súper épico todo Hostia puta, ¿no? ¡Oh! Me han dado al gordo ¡No! Pues es que si se me laguea Mi tablet, tío No me quiero imaginar En móviles, ¿sabes? ¿Qué es esto? A ver Hipólita Excelente Otro arma se ha unido En tu equipo El poder de luchadores Está escrito en las estrellas Cuanto más poseamos Poder ser Más ataques ultras Y vínculos Contra otros luchadores Entre las Tu equipo Es ahora más fuerte Ascendido Es hora de volver A luchar contra Tenebro ¡Vamos! Tío, dos ratos luchando Ragnar Ahora soy Ragnar, ¿sabes? Vale, espérate Creo que Me he columpiado mucho ahí Jugar, ¿no? Esfera lista Reclama ahora No hay mi esfera Me he dicho que reclame una esfera, ¿no? Hay que pagar Hijoputa Mati Será mierda La diaria todavía Ah, la de la tesoro No te lagues tanto, por favor Dame una gorda Una gorda Esa, esa Quiero la grande Quiero la grande Hijoputa Maricón Es que las esferas Estas tardan la puta vida O bueno Esto es bueno Supongo yo, ¿no? No tengo ni puta idea Pequeña Bueno Algo es algo, ¿no? No sé para qué sirve Pero ahí lo tengo Gratis y diaria Vale Me ha dicho el pibe este Que coño Yo tengo un mensaje, tío Bueno Eventos Que sí Que no me importa Los eventos Que soy muy malo Para participar en eventos todavía Y este nombre de caca Vamos a cambiarlo Que cojones Vamos a poner Eddie Gamer Ahí estamos Que sí Quiero llevarme así Tengo dos luchadores Oh Ya tengo un nombre Guay Vale Vamos a jugar Otra Recuperar Paraíso No sé qué Puro caos Vale No os he explicado Los controles Pero básicamente Ahora puedes añadir A otro luchador De equipo Vamos Pues vamos Cojones Solo tengo a esta Así que tampoco Lo vender No, hijo de puta Vale Ahí se ponen Jugadores Estoy aprendiendo A la vez que vosotros Porque de verdad No tengo ni puta idea De jugar a esto Comenzar misión Bueno Lo que sí iba a explicar En la parte derecha De la pantalla Si pulsas Clicks normales Son ataques rápidos Si deslizas Hacia la derecha Son ataques fuertes Y si mantienes pulsado Es un super ataque No sé qué No he hecho ninguno Ya veré Luego En la parte izquierda Si mantienes pulsado Protege Y si echas para atrás Esquivas Bueno Allá vamos Hades Tenebro Tus acciones Conducen al mundo Hacia el más puro caos Esto se acabará No acabará bien para nadie Ni siquiera para ti Debes detener esta locura Jamás padre Solo acabo de empezar Debiste haberte permitido Sentarme en el trono Del inframundo Cuando tuviste la oportunidad Ahora el cielo Y el infierno serán míos Todos se desarrollarán Ante mí Arrollar Arrodillarán Coño Dice Mercurio Mercurio Debemos seguir luchando Ascendido adelante Yo lucho Qué cojones Si por mí Aquiles Tío Sus héroes son tan guapos Y los míos son tan Tan normales Vamos a jugar con Hipólita Hostia no he visto la vida que tenía A lo mejor tiene súper poca ¿Sabes? Y ahora me folla el culo Hostia Está todo buena Está todo buena Pero este da miedo No sé qué es peor Vale Vale Me he protegido Zorra Me protejo Me ha dado duro Vale Ataque especial Hombre Hombre No lo he follado O sea 90 son muy fáciles La tía buena siempre gana Coño La tía buena La tía buena tiene que ganar siempre Golpes infligidos 10 No sé qué Mierda de esas Vale Vamos a acabar Hostia Es que esto es muy largo No me da tiempo Acabarlo Oh He cogido algo He cogido algo Que le he visto Le he visto Le he visto Lo pareciera Hay que curar a los héroes Tío Porque si no La palma Velo Eres muy velo Cariño Venga velo Es una arena Tenadito guapo Atenas Dios que tiene unas berzas Dios que mira Las animaciones De esto Son súper chungas La mía es más bien normal ¿Sabes? Anda Tonto ¿Qué haces? Vale 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 Me he liado Me he liado Me he follado un poco Hago la tía especial Aquí Un poquito aquí Vale Vale Protégete Haz un ataque Y ya Este la palma ¿Qué ha pasado? Tonto He ganado otra vez Con la rubiaca Que está buena Joder Hermano Que si que me han dado Otra mierda Esa que no sepa Que coño sirve Vale Vamos a Vamos a dejar ya De jugar a esta mierda O sea Jugar a esta mierda Tío Sal de aquí A ver Vamos a descubrir Más cosas Tío En el inventario ¿Qué es el inventario? Materiales Tengo esto En el inventario Se almacena Los materiales De mejora y ascenso Eh Se va sin querer Al usar A vender objetos Liberar ese espacio En el inventario Para poder reclamar Los objetos Probabilizos Del almacén Muy bien Esto que coño es Ay No me dices Para que sirve ¿No? Hijo de puta El revivo Al luchador 100 Vale Vale Mil Vale Vale Estas cosas Me gustan Vale Estas son importantes Esto A lo mejor No sirve para nada ¿Sabes? No lo sé No lo sabremos Nunca Vale ¿Qué más hay por aquí Las esferas gratis Y todo eso Tienda Y eso Donde hay Oferta limitada Ya verás Que mierda Esto es con dinero Yo no pago Por juegos A lo mejor A lo mejor no puedo Comprar cosas Hasta más adelante ¿Sabes? ¿Cómo consigo Al luchador Este ¿Dónde me he metido Loco? Bueno Que ir con esta Ver Joder Vercingetorix Vaya nombres De mierda Tiene Loco Más grandes Imposible ¿Sabes? Pero es que Están las esquís Guapísimas Tío Increíble Me encanta Ataque rápido 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 Ataque más fuerte Protégete Perra Protégete Zorra Me he hecho Un ataque especial ¿Ves? Vale He hecho Un ataque especial Luego Hay como Un super ataque especial ¿Sabes? Que es Jodidamente Guapo Madre Loco Para ¿No? Zorra Joder La rubia Tiene que ganar Siempre Coyo Voy a jugar Todo con la rubia Que sí Que esto Está guapísimo Tío Vamos a A esto Tío A esto Son las recompensas Que voy obteniendo ¿No? Vamos a jugar Hasta la última Ya De la Esta La campaña De este modo Campaña O lo que sea Esto no mola Hacer Una serie o algo Subir todas las campañas ¿Sabes? Porque es un poco Meh Vamos a jugar con este Que tiene casi toda la vida O toda la vida Mejor dicho Es caca Loco Ay no Se me ha olvidado Mirar su nombre Atenea otra vez Vale Atenea puta zorra Me vas a comer Me vas a comer Me vas a comer Todo el nabo Atenea Toma En toda la boca Por si que te gusta Zorra Me ha dado lo mío Ahí eh Uy se me ha petado Un poquillo He ganado Porque sí Soy la polla Tío Soy la polla Soy la puta polla Soy la polla Ahí está Arir todos Bueno No estamos Algo es algo Tienes esferas por abrir Quieres Vamos Que cojones Que se me la guía un huevo Y que pasa Se hace Pero tío Como meten tanto gráfico Que ya estás en la guía Loco Ah tengo esta dimisión Disponible en todos Abrir todas Eh Que ha pasado Abre no Que coño ha pasado Yo me han tibao Cuco Inventario Materiales Hostia Si que tengo cosas aquí Ah Creo que me han dado de estas Y ya no me he enterado ¿No? Vale Vale Pues esto ¿Para qué coño sirve? Vamos a ver Ahí me puedo explicar ¿Para qué sirve esto? Anda coño Tienda Claro Pero Vale Estos son con pasta De verdad Loco Estos son con gemitas Están viendo Y que hay que comprar gemas Pues con dinero De verdad Obviamente ¿No? Pero Ah Yo no tengo alianza Claro Templo Esto es otro chocote Hay que pensar Con las esferas Chicos Hay mi equipo Por el nuevo Por el nuevo No Como mejora Estas mierdas Anda Para que eso sirve Míralo Ya lo he encontrado Con esto Mejoramos Cállate Zorro Anda Fíjate tú Fíjate tú Por donde Que así Se mejoran Nuestros queridos Héroes ¿Sabes? Yo casi Vendo estas cosillas Interesante Pero de momento No voy a subirla A lo mejor Para otro Héroe Que estos No me convencen Mucho La verdad Bueno Ya vuelvo Para atrás Espero que os haya gustado Chavales Este Este Primeras impresiones Me ha parecido Bastante guay En verdad Está bastante bueno Echaré unas partidillas Mejoraré Bastante Y ya subiré Algunas partidas Cuando tenga desbloqueado El modo jugador Contra jugador A ver que tal Va el multijugador Y eso Espero que vaya Bastante guay Supongo que me acabaré Todo lo que viene a ser Esta campaña Tías cojones Si que es larga Luego acto 2 Y acto 3 Toon muertos Pero bueno Espero que os haya gustado También va por rayitos Como el Sniper Fury Para que no estéis atacando Ahí todo el rato Hijos de puta Pero bueno Espero que os haya gustado Dale like Favoritos Y nos vemos En el próximo video Hasta luego